Hola cracks, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con la misión de deslízate sobre el hielo 30 metros sin parada. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando, panas, vemos muy fácil a cómo completar esta misión y lo primero que les recomiendo es que vayan sí o sí al lugar de nieve en el mapa, ¿ok? Que es toda esta zona. Fíjense, por toda esta zona nos contaría, pero recuerden que es deslizarse sobre hielo. Por lo tanto, además de toda esta zona, específicamente les recomendaría esta parte por aquí, por bastión brutal justo a la izquierda y ya van a ver por qué, ¿ok? Porque pues tenemos una pendiente y encima tiene hielo, porque esto es nieve, ¿ok? Esto no contaría como hielo. Si nos deslizamos por aquí realmente no nos contaría, ¿ok? Sino que nos contaría si nos deslizamos por lugares como este, mira. Fíjense que aquí tenemos un caminito de hielo que podemos aprovechar perfectamente para esta misión. Entonces, lo que debemos hacer es deslizarnos 30 metros sin parar, entonces sería una distancia de más o menos, mira, desde aquí donde estoy más o menos hasta allá, mira. Desde aquí hasta allá, o sea, tampoco es que es demasiado, ¿saben? Pero para que sea sin parar, pues lo ideal sería ir a un lugar como este, que les digo que hay una pendiente, entonces corremos, luego incluso les recomendaría saltar y aquí presionamos el botón de deslizado y mira. Mientras vamos por aquí por el hielo, sin problemas, llegaremos a los 30 metros, ¿ok? Muy facilito. Ya saben, vanas, lo importante es deslizarse sin parar los 30 metros. ¿Cómo se deslizan? Por si acaso alguno de ustedes no sabe, pues mientras estamos caminando, mantenemos presionado el botón de agachado, ¿ok? Y el que utilicemos para agacharnos en fornite. Y ya saben, por el hielo, por este camino de hielo azul, por ejemplo, o si no, por lugares como este, aunque creo que aquí no podemos llegar a los 30 metros, no estoy muy seguro. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan vídeos como este. Ya saben, también lo pueden hacer seguramente en lagos como este congelado. Hoy voy a beck y nos vemos en la próxima. Chao.